Hola, soy María Grebol, maquilladora oficial de Max Factor. Hoy vivís en un día lo que antes vivías en tres. Te voy a dar los tips más importantes para estar lista en diez minutos. El primer producto es el Facefinity All Day Flawless 3 en 1. Lo aplicás como corrector y como base y preparás la piel muy fácilmente. Ayuda a que el maquillaje dure todo el día. Y como es 3 en 1, ahorrás muchísimo tiempo. Queremos un look espontáneo pero impactante. Por eso la clave está en preparar la piel con la base correcta. Mirá, fijate qué fácil es aplicarla. Facefinity Compact Powder es la base ideal ya que contiene factor de protección solar y elimina brillos innecesarios. Para darle un toque de color a tus mejillas, te recomiendo usar el Creamy Puff Blush. Este rubor deja un efecto suave y natural con un acabado super hidratante. Posee pigmentos multitonales que trabajan con el tono de tu piel. Y luego aplicamos la Masterpiece Glamour Extensions Mascara. Alarga, da volumen e intensifica las pestañas. Por la forma de su cepillo, permite aplicar la fórmula de producto desde el nacimiento hasta el final, dando un volumen impresionante. Terminamos el look realzando los labios. Te recomiendo el Lip Finity Lip Color. Dura 24 horas. Y ahora aplicamos el Top Coat para darle un brillo espectacular. Y en 10 minutos, estás lista para no perderte ningún plan. Te invito a suscribirte al canal de Max Factor para no perderte ninguno de nuestros tutoriales.